Sin dejar de agradecer la oportunidad que se nos ha presentado de exponer las fortalezas y novedosas características del modelo electoral venezolano, a partir, eso sí, de una lista de opiniones, especulaciones y calificaciones sin sustento alguno, ni la necesaria referencia a las circunstancias históricas que han enmarcado la evolución y desenvolvimiento del modelo venezolano, debemos resaltar que representamos en estos momentos a un poder público de un Estado soberano, la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido llamado a esta instancia bajo planteamientos que, incluso, para quienes atacan al sistema electoral venezolano como estrategia política en estos momentos, forman parte de argumentos políticos caducos, el cisne negro, el referendo revocatorio de 2002, temas que vuelven a nosotros en un ritornelo, que han hecho estragos en la credibilidad de sus usuarios y en la merma de su capacidad para llamar al voto a través del mismo sistema que descalifican. Emerge entonces la siguiente interrogante, ¿qué intereses gravitan en torno a este tipo de organizaciones exclusivamente creadas para atacar procesos democráticos en países soberanos? ¿Hay una estrategia internacional contra la próxima elección en Venezuela para buscar atajos violentos? Porque, reitero, los argumentos esbozados solamente con la revisión histórica de los mismos, veremos que han sido no solo superados con los elementos que ha presentado el Consejo Nacional Electoral históricamente, sino que desde mismos sectores de la oposición existen los argumentos para su refutación y que son los argumentos que utilizan para retomar la vía democrática y convocar a sus electores. Tenemos entonces que la institucionalidad electoral en Venezuela se sustenta en un modelo definido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada mediante referendo en 1999, para la garantía de los derechos políticos de los venezolanos. Así, las autoridades que componen el Consejo Nacional Electoral son designadas conforme a los procedimientos dispuestos en la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Electoral. Ese mismo ordenamiento jurídico referido contempla los mecanismos para objetar la elegibilidad de las ciudadanas y ciudadanos que se postulan a los cargos de rectoras y rectores del Poder Electoral. De tal manera que, el ordenamiento jurídico venezolano otorga a los ciudadanos los mecanismos para controlar la constitucionalidad de las personas que son designadas como rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral, asegurando con ello la independencia e idoneidad de los mismos. En este Poder Electoral, a través de los rectores designados por los mecanismos antes señalados, son quienes han llevado exitosamente más de 20 procesos electorales, en los cuales han proclamado autoridades a los cargos de elección popular de distintos signos políticos, en pleno respeto a la voluntad del pueblo soberano y de una simple revisión de los procesos de selección de los últimos 15 años, veremos cuál ha sido la realidad de su designación. Por lo demás, reitero, en los mecanismos jurisdiccionales e incluso cuasi jurisdiccionales para atacar o invocar la inidoneidad de los ciudadanos que se postulan a cargos de rectores, están previstos en nuestros instrumentos jurídicos. En materia de padrón electoral, el Consejo Nacional Electoral ha propiciado los mecanismos para el ejercicio del voto llegue a la totalidad de los ciudadanos venezolanos, particularmente atendiendo a desmontar la violación de los derechos de los sectores más vulnerables de la población, ubicados en zonas populares, en sitios alejados de las grandes urbes, y en general garantizando la democracia para las grandes mayorías, porque la democracia es eso, para las grandes mayorías. Prueba de ello lo constituye como elección tras elección, no sólo ha aumentado el padrón electoral, sino el ejercicio efectivo por parte de los venezolanos. Existen otros países como los Estados Unidos, donde la exclusión de los ciudadanos y ciudadanas con derecho a votar ronda el 30%, con lo que se les niega su derecho al voto. Hasta el año 2000, en Venezuela, había 24 puntos de registro electoral en cada una de las oficinas electorales, hasta el año 2000. También algunos puntos en escuelas que no funcionaban. Desde entonces, se han implementado políticas en jornadas masivas de inscripciones y actualización. En los últimos 16 años, hemos realizado 20 jornadas de este tipo, con un mínimo de 1.500 puntos de registro, una jornada para cada proceso electoral. Y al respecto, debo señalar que en estas fases, como en todas las fases del proceso electoral venezolano, está prevista la presencia de testigos de los partidos políticos. Ellos perfectamente pueden acreditar testigos ante estos puntos de registro electoral y verificar la manera como se efectúa dicho registro. Con atención a esta misma independencia, el Consejo Nacional Electoral, en su condición de garante de la soberanía, respeto de la voluntad del pueblo venezolano, es por lo que en materia de observación electoral, ha privilegiado con tal carácter a quienes detentan las fusiones de observadores nacionales, en el entendido de que son los venezolanos quienes pueden y deben asegurar la calidad de su democracia, con atención al cumplimiento de todas las herramientas normativas y operativas que existen para su ejercicio. Sin embargo, ello no ha implicado que el Consejo Nacional Electoral, en el marco de la convivencia con la comunidad internacional y sin perjuicio de su soberanía, propicie el acompañamiento internacional, en el entendido que ello implica la garantía no sólo de no intervención de intereses foráneos en el desenvolvimiento del proceso electoral, sino que además va acompañado de la debida reciprocidad, por una parte y por la otra la calificación de quienes vienen a acompañar el proceso electoral venezolano. Por lo que respecta al sistema automatizado electoral venezolano y los señalamientos que se le hacen, que se le han venido haciendo, insisto, desde el año 2004 y que han sido nuevamente traídos a esta instancia. Es menestero acotar que el tránsito hacia el mismo, hacia un sistema automatizado, derivan de hechos originados mucho antes de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la consagración de un poder electoral, y que originaron que en su momento las leyes electorales previeran la necesidad de un sistema electrónico de votación. El fraude en las elecciones manuales, las dudas respecto a los resultados electorales que se generaban, y en general, la merma en la participación ciudadana dio inicio a la necesidad de buscar un sistema que asegurara una verdadera democracia. Estamos hablando de mucho antes del año 1999 y la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El mismo no solamente es objeto de ricurosas pruebas, el procedimiento automatizado del sistema automatizado actual, por parte de los actores políticos, instituciones civiles y de la ciudadanía en general, antes, durante y después que se realiza el acto de votación. Y en tal sentido, invito a utilizar la página web del Consejo Nacional Electoral a efectos de que puedan ver cómo están siendo en este momento televisadas las auditorías que se están efectuando actualmente para el proceso electoral. En esas auditorías se pueden verificar a través de la página web y existe la presencia de los técnicos de las organizaciones con fines políticos e invitados en general de la sociedad civil. Estamos hablando de procesos de auditoría, un sinnúmero de auditorías que se producen tanto al software como al hardware y en general a todo el proceso, a todos los instrumentos y a los procesos que se verifican antes del acto de votación. Las auditorías que se efectúan van signadas por la transparencia que implica la existencia de procedimientos conocidos por toda la ciudadanía e insisto, en estos momentos, además, se pueden visualizar a través de nuestra página web. Estamos ante un sistema automatizado que ha sido concebido para su fácil comprensión por parte de sus ciudadanos, donde los mismos pueden verificar que su voluntad ha sido recogida en la máquina de votación a través de comprobantes de votación, sin que conforme a la legislación vigente, de lo cual no es posible que el Consejo Nacional Electoral se aparte, se vulnere el principio de la legalidad. Los venezolanos, en nuestro sistema automatizado de votación, en el momento que ejercen el voto, pueden verificar, pueden palpar físicamente a través del comprobante de voto que, como su voluntad, está recogida en la máquina de votación. Sin embargo, de esa manera, se le hizo materialmente factible la comprensión de esa captación del voto. Pero además de esta previsión legal, finalmente, al cierre en la mesa del acto de votación, se produce una auditoría ciudadana, una verificación ciudadana, que está enmarcada dentro de las previsiones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, porque, insisto, el Consejo Nacional Electoral, como todo órgano del poder público, en sus actuaciones y en sus procedimientos, debe apegarse a la legalidad. Es así como, entonces, en las auditorías ciudadanas, en las cuales se hace una selección aleatoria de las mesas que son objeto de dicha auditoría, y que algunos entendidos en materia de estadística, incluso califican como ridículas en cuanto a que exceden en mucho de lo que se exige en la materia estadística para establecer la habilidad de estas pruebas de auditoría, se realiza sobre el más del 50% de las mesas electorales. Es por ello que podemos afirmar que el sistema automatizado electoral venezolano es actualmente la garantía de la democracia en Venezuela, que buscó superar y que ha logrado superar los vicios que históricamente generaron en las crisis que nos llevaron al cambio constitucional en 1999, a la aprobación de una nueva constitución. No es posible obviar lo que constituyen los antecedentes históricos de los que nos ha llevado a la existencia de un poder electoral, el cual tiene autonomía y está en el mismo nivel jerárquico que los otros poderes, y a la necesidad que las prácticas de los procedimientos y de los procesos electorales aseguren que los señalamientos que afectaban la credibilidad de los ciudadanos en su democracia hayan sido superados. Para ello, simplemente tenemos que observar cuál es el nivel de participación de los ciudadanos en nuestros procesos electorales y que se pueden establecer a través de nuestra página web. Otra observación que debo hacer es que en las auditorías se levantan actas que igualmente son publicadas en la página del Consejo Nacional Electoral y son suscritas por los técnicos designados por las organizaciones con fines políticos. Estas auditorías se hacen de cara a estos técnicos, además de los ciudadanos, y todas ellas tienen ese carácter público. Muchas gracias por la oportunidad.